Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Feliz Vlogmas día 5. Oye, vamos pasando rápido por los días. Como pueden ver, estoy como que en otro ambiente aquí, ya. Estoy en el baño. Estoy acá al frente, está mi espejo. Y es que vamos a hacer hoy día, hoy día voy a hacer Pau Tips. No, mentira. Oigan, yo soy cero maquillaje, como se pueden dar cuenta. En muchos de mis videos yo salgo sin maquillaje. Nunca me interesó tanto el maquillaje. O sea, me parece súper lindo. Solo que como que yo personalmente no sé cómo hacerlo. O sea, ahora les voy a mostrar lo que yo hago, pero en verdad como que, o sea, no sé qué estoy haciendo. Y al mismo tiempo quiero hablarles sobre otro tema. Antes de... Miren, muchos comentarios que yo recibo en mis videos es que por qué tengo acné psicómodo saludable, ¿ya? Y bueno, pueden ver como que por aquí... La verdad es que muchos ya solamente son manchas. O sea, no es el... Como que no es un granito en sí, sino que como que la mancha que dejó. Porque ya estoy haciéndome full tratamientos que igual les quiero compartir después como que los tratamientos que estoy haciendo. Pero quiero esperarme a que ya como que quede la piel perfecta y les pueda dar consejos y tips. Pero bueno, quería hablar sobre el tema porque... Bueno, la verdad es que no siempre se trata sobre la alimentación. Creo que la alimentación es súper, súper importante para todos los aspectos de la vida. Pero yo que ya he ido a algunos dermatólogos, he aprendido que el acné no siempre sale por lo que comes. O sea, puedes comer increíblemente saludable, pero si tienes problemas hormonales o problemas de estrés, te van a salir igual los granitos. Ya que es mi caso. Yo soy una persona que se estresa como que en dos segundos. Así cualquier cosa, lo más simple me estresa, ¿ya? Estoy tratando de como que mejorar, tratando de arreglar, tratando de no estresarme por cosas que no pasa nada. Y bueno, también estoy yendo a yoga, tratando de como que tomarme esos momentos para mí, para relajarme. Entre todo eso y las cremas y el jabón, todas las cosas que me han recetado, espero poder como que mejorar mi piel pronto. Pero bueno, quería contarles esto porque, ya, a mí me gusta poner el maquillaje a veces. Pero quería hablarles esto antes de poner el maquillaje porque, en verdad, yo quiero ser súper transparente con ustedes. Así, yo soy así. Si tengo manchitas, tengo acné, sí, ya, no soy perfecta. Y creo que es importante hablar del tema porque yo sé que hay muchas chicas y chicos que también pueden ser que están pasando por lo mismo y a veces sienten que tienen que ponerse maquillaje para taparse. Y yo quiero decirles que no. O sea, es increíble si te gusta maquillaje por el lado artístico, porque puedes hacer algo súper cool con las sombras y todo. Pero no es necesario ponerse maquillaje para verse linda o para verse mejor, para taparse imperfecciones. O sea, creo que es importante primero sentirte en confianza contigo mismo sin maquillaje. Y luego ya puedes ponerte maquillaje porque ya sabes que estás feliz contigo mismo sin eso, que no lo necesitas, pero que lo quieres porque es divertido, porque es bonito, pero no lo necesitas ya. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que les quiero decir antes de esto. Igualmente van a ver, me voy a poner maquillaje, me voy a ver igual porque no sé ni qué estoy haciendo. Bueno, miren, entonces estos son productos que yo tengo hace mucho tiempo. Les voy a más o menos contar lo que hago, pero les juro que no tengo idea de qué estoy haciendo. Así que bueno, es una primera también de una youtuber. Tengo dos bases, pero son diferentes tonos. Yo no sé quién me dijo cuál era mi tono, pero los dos son completamente diferentes. Ya van a ver, son diferentes, ya son completamente diferentes. Pero una señorita de MAC me dijo que ese era mi tono, la otra me dijo que el otro era mi tono. Y al final todavía me quedan los dos, entonces yo hago como un mix. Y yo sé, puede ser raro, pero yo he visto que otras personas hacen lo mismo, así que... Y ni siquiera creo que es mi color, pero no voy a comprarme otro hasta que se me acabe este. ¿Dónde está mi esponjita? Ya, y agarro mi esponjita, que se supone que hay que como que mojar, que yo tampoco sabía eso. Moja un poquito, se le quita el exceso de agua y ya, se pone, se empieza a poner la base. Me olvidé. Esto no es lo que tengo que hacer primero. Ven, por esto soy malísima. Ok, Pau Tips me enseñó que primero hay que ponerse el primer, pero ya fue. Bueno, primero se pone esto, porque eso hace que se supone que no te quede como que... Como... No me acuerdo qué palabra usó ya, pero es importante que usen el primer primero. Nos ponemos la base en toda la cara. O sea, ustedes van a ver, este video va a durar como cinco minutos, porque en serio yo no tengo tanta... Tanta técnica. Después de la base, lo que yo me pongo es el corrector. Como para tapar las imperfecciones, las ojeras, todo eso. Cuando fui al lugar a comprarme ese, yo me acuerdo que yo le dije como que necesito un corrector que tape todo. Y me dijo, este de acá tapa hasta tatuajes. Pero yo creo que es mentira, porque en serio siento que no me tapa nada, pero bueno. Y me pongo un poco debajo de los ojos. Yo sé que voy a hacer eso en Somalia, ya veo en los comentarios cuando me digan como que qué estás haciendo, por qué lo haces así. Yo no sé lo que estoy haciendo y lo admito ya. Solo les estoy compartiendo porque es vlogmas y necesito más videos, así que... Bueno, entonces me pongo en como que donde tengo las manchitas. En verdad me pongo casi que en toda la cara ya, en las ojeras. Toda la cara, toda la cara, no pasa nada. Y después con la misma esponjita, pero hacia el otro lado, con la punta más chiquitita, me esparzo. Ah, creo que también hay que ponerse una línea así como por la nariz. Yo he visto gente que hace eso también. Yo sigo también a los youtubers de maquillaje, me encantan. James Charles, Jeffree Star, Pautips, obviamente, Whitney Simmons. Bueno, ella no es de maquillaje, pero tiene algunos videos de maquillaje y también me gustan sus tips. Pero miren, ya, este es mi polvo. Studio Mac Fix, ya, el polvito, ya. La cosa es que yo solo tengo una... Eso también es terrible, ya. Tengo una brocha. ¿Brocha se llama? No es pincel. Ok, tengo uno de estos, solo uno, ya, porque es lo más fácil, ya. No me maquillo tanto para comprar otra brocha. Y esta brocha me costó como 30 dólares porque es marca MAC. Así que esta brocha la voy a usar pronto. No, ni siquiera sé para qué, en verdad. Pero bueno, trato de quitarle como que la parte que era más oscura. Y si que todavía queda, entonces como que empiezo por aquí. Por si acaso, si es que todavía queda. Después me pongo este de acá. Ahí quitar el exceso. Así. Y después quitar el exceso. Este sí creo que es mi tono. Creo que esta vez la chica, en serio, como que sí le acertó. Círculos. Ponerse en toda la cara, básicamente. Esa es mi técnica. Y después, encima, me pongo este de acá, que es como más bronceado. Solo me pongo aquí. Hago así. No sé por qué. Dicen que hay que hacer así. Y con la misma, vamos a también poner el rojo. Rosadito. Rubor. Este. La verdad es que yo vi un tutorial súper simple de cómo hacerse las sombras. Esta de acá me la regaló mi mamá hace mucho tiempo. Y es la misma que voy a usar probablemente para siempre. Ahora me estoy dando cuenta que esto no tiene nada que ver con mi canal. Y debería haberles dicho al principio como que, oigan, este video no tiene nada que ver con mi canal. Pero solamente es como un video para hablarles sobre como que, no sé, sobre el acné y sobre el maquillaje. Y igual, o sea, son otros aspectos de la vida. Entonces, espero que no se enojen. Porque este no es mi contenido usual. En verdad que esto no sé ni qué estoy haciendo. Este de acá. Es el más clarito que tengo ya. Yo pongo eso en todo el ojo, todo el párpado. Queda así como blanquito. Ya. Y después lo que hago es ponerme el siguiente color que viene aquí. Y solo me pongo como que acá. Después como que meto ahí. Yo vi eso en un video de YouTube, ya. Ya. Y después, el último color que es como el más café. Y ese ya es intenso, sí. Como que aquí ya van a ver lo que estoy haciendo. Tengo un mega espejo acá y me sigo mirando como que en la cámara. Eso es básicamente lo que hago siempre de sombra. Como que estos tres colores, como ven los otros, ni siquiera los he tocado. Ahora con el delineador. Entonces, yo me voy a poner el delineador por arriba del ojo. Aquí, yo sé. ¿Quién fue la que dijo? Creo que Pautips dijo que no se hace esto. Que simplemente tienes que hacerlo como que sin estirar el ojo. Pero no sé cómo hacer, cómo hacen sin estirar el ojo. O sea, yo no necesito estirar el ojo. Si no, no puedo. Siento que esto se ve terrible. La línea por arriba y a veces también hago una línea por abajo. Y ahora falta, bueno, las cejas. Se me olvidó. En verdad, yo sí, ese creo que es lo peor. O sea, las cejas. O sea, yo no entiendo como tanta gente sabe como que la forma que tienen que tener las cejas. O sea, en serio que yo soy una persona que no tiene idea. No sé cómo, cómo. ¿Cuál es la forma perfecta de las cejas? Pero bueno, me compré esta brochita. Está este peinecito para los pelitos de las cejas. Y me lo peino. Y después trato de, con esa brochita, otra brochita que tengo, trato de pintarme un poco. Como que rellenarlo. Y uso el leves sombras de ojo. Y creo que eso no se puede. Hay una, hay algo específicamente para tus cejas. Así que eso debieras usar. El rímel. Esta de acá, en verdad que yo tenía uno súper viejo. Y una amiga me hizo cambiarlo. Porque me dijo que ya estaba seco. Que no puede ser que estoy usando el mismo que está seco. Ah, no, mentira, mentira. Salta esto primero. Esta cosa. Ya, entonces esto es para encrespar las pestañas. Que me da miedo. Siento que esto me va a sacar todas las pestañas. Hice una diferencia. Ahí vamos, ahí vamos. Me pongo un poco del rímel. La verdad es que este de acá no me gustó para nada. Porque el tipo me dijo, como que necesitas la prueba de agua. Y yo como que, no, ¿para qué? Ok, esta cosa se me corre en como dos segundos. Ya está todo chorreado, así te juro. Trato de ponerme también acá abajo. Pero la verdad es que casi siempre me termino manchando. Estamos casi listos. Literalmente yo les dije que yo no me demoro nada. No me demoro nada. Falta este de acá. Este de acá es de un brillito que me gusta usar. Marca Natura. Y es como un rosadito. Bien bonito. Nunca me van a ver con labios rojos. O sea, como que el rojo, en serio, es muy fuerte para mí. O sea, no, 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 no. A mí no me va. O sea, me encanta como se le vea fulgente. Y tal vez como que si yo me pintara más, se me vería mejor. Pero como no estoy acostumbrada, me quedo con mi rosadito. Y estamos listos. Esta es la rutina de maquillaje completo. Ya terminamos, literal. Oigan, pero esperen. Te falta una cosa. Una cosa que nunca hago, pero ya como que estamos haciendo tutorial. Así que digamos que sí lo hago. Esto es como que para ponerse y que no se te salga el maquillaje. Pero yo no sé si esto funciona. Porque yo me he puesto... Ay, creo que me troló. Creo que eso hizo que ya se me corra el rimel. Ahora sí. Y bueno, en verdad que no puedo creer que hice un video de maquillaje en mi canal. Nada que ver. Pero en verdad que más que nada quería darles ese mensaje de que pónganse maquillaje si es que en serio les gusta, si es que se sienten bien. Pónganse. Pero, por favor, por favor, tratemos también de querernos a nosotros mismos y no pensar que necesitamos el maquillaje. Si a ti te gusta y tú lo disfrutas y te sientes cómoda con o sin maquillaje, ya, buenísimo. Pero creo que hay que tener cuidado con confundirnos y pensar que sin maquillaje no puedo salir de la casa. Sin maquillaje no me pueden ver. Sin maquillaje no puedo hacer videos de YouTube. Que en verdad era algo que yo al principio sí pensé. Como que, chuta, este video va a estar en internet. Por el resto de la vida. No, mentira. No sé por cuánto tiempo, pero va a estar en internet. Y la gente me va a ver con manchas, me va a ver con acné. Como que van a ver comentarios. Y hay comentarios. Y a veces hay personas que son en serio interesados y quieren saber qué me pasa y qué estoy haciendo y por qué me sale acné. Pero hay otras personas que simplemente son pesados y solamente quieren como que criticar. Y bueno, yo ya sabía que eso iba a pasar. Pero yo estoy cómoda conmigo misma, con mi piel. Yo sé que no está perfecta y estoy tratando de mejorarla. Pero, o sea, somos todos normales, somos todos humanos y ya, nadie es perfecto. Así es que, bueno, aquí sí se acaba este vlog. Espero que les haya gustado. Como les dije, esto no tiene nada que ver con mi canal. Creo que más allá de la comida, también es importante nuestra salud mental. O sea, nuestro, cómo queremos nosotros nuestro cuerpo. Para mí el acné sí es como que una inseguridad mía. Y creo que para otras personas pueden ser más temas de peso. Que están sobrepeso o bajo de peso. Y como que nos creamos estos estereotipos perfectos. Que tenemos que ser perfectos con el pelo perfecto, la cara perfecta, el cuerpo perfecto. Y como que simplemente creo que más allá de enseñarles recetas y todo, quiero que también aprendan a quererse a sí mismos, a aceptarse como son. A que no te importe lo que digan los demás. Y que simplemente te rodees de gente positiva, que te apoya, que te quiere tal como eres. Y no a esa gente que te critica o quien sea que te haga sentir mal por como eres. Porque tienes que en serio quererte tal cual como eres. Así es que, bueno, ahí sí termino este videíto. Espero que les haya gustado. Y seguir viendo otro videíto mañana porque ya saben que estoy haciendo vlog más videos todos los días hasta el 25 de diciembre. Me encanta ver sus comentarios. Me encanta que le den like a los videos, que apoyen los videos. En verdad que estoy súper feliz. Ya llegamos a 23 mil personas. Así que en verdad, súper agradecida, súper agradecida por todos ustedes. Así que, bueno, espero que les siga gustando los videítos. Y nos vemos mañana en un videíto nuevo. Chao. Hola a todos. Antes de que se vayan, les quiero agregar esta partecita. Donde les agradezco a todos por sus comentarios tan lindos. Y saludos a todos, 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 especialmente en este video. Quiero mandarles saludos a Jadie Agudelo, que está de cumpleaños. Al igual que Meli López. Feliz cumpleaños, chicas. Espero que tengan un súper, súper lindo día. Y en el próximo video intentaré saludar a más de ustedes. Gracias. Adiós. 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 Adiós.